¿Eres más grande del mundo? ¿Dónde está Betito? En la escuela ¿Cuál es la escuela? ¿Tú quieres ir a la escuela? ¿Sí te gusta o no? ¿Y tu hermano Betito? ¿Dónde está tu hermano? En la escuela ¿Tú quieres ir a la escuela? ¿Tú quieres ir a la escuela? ¿Cómo te llamas? Adrián ¿Adrián qué? Adrián Adrián Luna ¿Cuántos años tienes? Tres Ya estás bien grande ¿Y vas a ir a la escuela? ¿Te gusta ir a la escuela? ¿Vas a llorar? ¿Seguro? La maestra te va a cuidar Yo te voy a esperar aquí en la casa ¿Tú te vas a ir en el bar? ¿Vas? ¿Adiós mami? Ajá, te voy a decir adiós ¿Y Apple? No, Apple se va a quedar aquí en la casa esperando Ok Pues vamos a esperar a Betito Así como Betito ahorita va a llegar Vas a llegar tú también ¿Yo? ¿Y Betito? Ajá, van a llegar juntos ¿Juntos? ¿Y jugar Del Ratchet? Ajá, del Ratchet ¿Y tú? ¿Tú qué? ¿Vas a ir a la escuela? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿April te llamas? ¿April Luna? ¿April Luna? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? Dos Tienes dos años ¿Quieres ir a la escuela? ¿Vas a llorar? ¿No? ¿Vas a llorar? No ¿Vas a ir a jugar? ¿Vas a ir a jugar con las niñas? No ¿No? No ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mi camisa ¿Vas a llorar, Pro? ¿No? ¿No? Yo no Tres pelos en tu cara Tienes calor ¿Tienes calor? ¿Tienes calor, preciosa? ¿Tienes calor? Sí Dile bye 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 Bye